Caliño intento a las flores, acogido a la mapoca Y yo conjo a mis colores, colores, Lolita loca Y yo conjo a mis colores, que thereafter flotas derrubadas Color, la volunteerita loca Ay, porun pum pum, porun pum, porun pum, porun muro Lu khuyrat Ay, porun pum pum, porun pum, porun pum, pero, peru Pero quedó ¡Gracias! 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 No sé cómo va, muy rico, vuelo pa' gozar, pulata No sé cómo va, muy rico, vuelo pa' gozar, pulata No sé cómo va, muy rico, vuelo pa' gozar ¡Ah, sí! ¡Qué rico ritmo! ¡Qué rico! ¡Qué rico mano! ¡Qué rico bueno! ¡Venga ya! Eso es sabor No sé cómo va Mi ritmo bueno pa' gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me quiere Que tengo la camisa negra Y unas penas que me duelen Mal parece que solo me quede Y no es pura solita tu mentira ¡Qué maldita! Mala suerte es la mía que aquel día que te encontré Por beber el veneno, manejo de tu amor Yo quedé moriundo y lleno de dolor Respire el deseo de tu amor, la amargo de tu adiós Desde que tú te fuiste, tú solo tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo, yo te disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Tengo la camisa negra Ya tu amor no me interesa Lo que hay en la super gloria Hoy me sabe a cura Y el color por la calceta que no llega Ni siquiera no estás ella Y yo por la camisa...